Seguimos esperando Alguien quieta ya Sofía T Fuera de posición su jinete Ahí va a montar otra vez Juan Carlos Díaz de Sofía T Listas Y ya abre En las compuertas Y están en carrera En los primeros 75 metros Graciani un cuerpo al frente Lady Vega al segundo lugar Seguimos siete cuerpos más atrás Queda última Sofía T Cuando van al poste de los 900 metros Graciani despega tres cuerpos Lady Vega al segundo lugar Diez más atrás en el último lugar Sofía T Van ahora al poste de los 700 metros Graciani sigue dominando Tres cuerpos y medio su ventaja Así llegan al poste de los 600 Tres cuerpos y medio la ventaja de Graciani Lady Vega ahora comienza a acercarse en los 500 Dos cuerpos y medio la ventaja de Graciani Lady Vega se sigue acercando a la parte de afuera Entrando en la recta final Lady Vega fuera domina por el pescueso Graciani para el segundo Lady Vega despega un cuerpo Aquí en los 225 finales Lady Vega se despega en la delantera con tres, cuatro cuerpos Graciani trata de reaccionar en el segundo Pero Lady Vega se ve firme aquí en los 50 Ventaja de cuatro cuerpos Está ganando por unos cuatro cuerpos Lady Vega Segundo de Graciani y tercera Y último quedó Sofía T Y último quedó Sofía T